casi venía si la sintió así como te la hice la cuchicuchis estoy esperando a mujer que vaya pero nunca baja es que ya que vaya recto ahí por aquí van a con la espalda a ver y a las 10 puede golpear con la espalda que vaya aquí recto porque este gordito la puede volver a la espalda eso tiene razón ella vamos a ver la gladi es así rompió el récord ah por eso ahí estaba el diablo ahí estaba el diablo sí 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 tiene que enlodarse la tortuga fue pues la tortuga fue la tortuga marina casi llegaba jajajaj no, más o menos ¿de qué? el cuello que pasa hasta la cabeza de que yo de chistales que me lleven la cabeza shhh se me chito mucho a la vez a la vez a mi es recto no pasa nada a la vez no hay que en parte es que mucha agua lava es que es de hacer después del agua de hacer lo que está haciendo el diablo jajaja con gusto de escuchar porque llegó yo tengo que ganar o ahora sí ya qué grito normal baila y hoy sí ya está lista para vos no hay que ser la bajada normal lo que no quiso hacer sugar para ver qué puede jugar y Es que este estaba bueno de enterrarlo fíjese Si, es que tenia que hacerle el saco y enterrarlo para que de ahi que no se mueva Si, el corvo Dios No, no me amaba No, es que si esta bien Es lo que sirve para ir rebotando y deteniéndose Cómelo Ah si quieres, eso me subo con esta y encima de ella me tiro A venir rebotando Si Mi amorcito precioso Lo vas a preparar Don Pei Se acabo de ir a bañar A bañar a la bañar Se rompió la calconecta Se llamaba a su vida Ah, como que vamos a querer hacer grada Con Johnny También pues Con un moño Ah Ah, si hoy ya sabes Señori mire este hoyo ve Es el pantalón Es el negro de acá Mira yo ya le di mi de acá Esta va a ser solo para la diversión Y aquí vamos a hacer la grada Las cabales Tengo cerebro También pues Ah, pero ya lo daba así chuga Yo te lo vi el hoyo Yo te vi el hoyo antes Yo te lo vi Venga como te emociona No, usted no Solo a chugar se lo vi A mi se me rompió Yo pesé Vaya chiquita Pero hay que echarle agua ya Corvo y el corvo Alguien que pase un corvo Imagínese que me pase Para que te escuchen Hablar como hombre Imagínese que me pase llevando Alguien que me pase un corvo Vaya, si cambia la cosa Vaya, hoy si viene para que vea Allá viene, ya ve Nunca se da un corvo así, Henry No, pero nunca se da un corvo así Pero de ciudad no se ve en nada ¿Cree que aguanta, don Pei? Voy a probar yo Voy a probar yo Voy a probar yo Esperate hija que aquí ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a enterrarlo Ah, o entrar al otro Paja, paja, no funciona Es que ahí es peña, ahí no se puede Es paja, es tierra Diablo, ahí no se va a poder porque es peña No, es paja No, no se va a ir Ah, la corina Hay otra, la corina Ahí, coche Vamos, vamos, paja Corina Corina Espérate, espérate Espérate Nadie ha llegado al agua 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 Ya ha llegado Ya ha llegado Por donde pasó No se, el bañando andaba Ni la vi cuando chile No se, 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 ah ya vas queriendo subir Ah, queriendo subir, ahorita Fíjese, viene, va a ir porque ahí está feo Y así lo van a entregar pues Qué barbaridad Está temprano Y en la orilla también Ah, acá casi va a ser hora de me a un me a un Y vamos a ir a traer a la piel Uh, 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 casi, casi ¡Trofey Records! ¡Trofey! 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 ¡Vámonos! ¡Nosotros te vamos a ayudar! ¡Venicia! 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 Ustedころ... ¿¡Trofey! ¡Claro! ¡Y así somos nosotros! Uy! ¡Loco más! Y me dicen loca a mí A ver, ¿porqué? Losotas locales normales ¿porqué? ¿Por qué te dirán loca, o? Yo eso me he preguntado siempre Uy! Con las motas Ajá 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 Porque mirar la vida de otra manera para pechuga de panza chugar hoy sí aquí era el saco mueve para ahí pero ahorita mueve el saco no me está bien con la piedrita y no sé nada no llega no llega si yo no se llega qué tal de quitarse que lleva la mole es que dejaste la mano atrás con la mano adelante la disc la disc la disc la disc la disc mano al frente de mano al frente vaya así es como llega a ver sin poner las manos atrás dale 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 pero llegaste pero llegaste julio jajaja para la de la de cabo no de la mano atrás ya tienen que ser adelante el frente siempre pero 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 no es que la abriga la abriga si no es la jugada la abriga si no es la jugada la abriga si no es la jugada es que si mira cuando descende las manos es que ahí te vas deteniendo cabal pero yo no siento que la abriga ah pues eso quizás y después vamos con la ayuda es que así es imagínate de dejar una madre no sé por qué pero ella no tiene pero dale así ya no ya manda todo de acá es que no le dio la chiquita mira el gran amote que me hizo aquí bicho todo lo toca aquí así hacer así ay que rico jajaja marica ay usted ay 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 venga 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 un paper y regresamos a otro video